Muy buenas noches a todos. Bueno, decía Mark Twain que un hombre con una idea nueva es un loco hasta que la idea triunfa. Y esto es lo que le ha pasado a Bitcoin. Y lo que nos ha pasado a muchos respecto de Bitcoin. Aún así, seguro que a día de hoy muchos de vosotros seguís siendo locos, seguís siendo los pirados de las criptomonedas, seguís siendo, bueno, pues... Todo eso que la gente desdeña, como diciendo, tú eres el bicho raro. Bien, acéptalo, acéptalo tal cual, eres el bicho raro, no importa. Luego vendrán las seis madres mías. No importa, da igual. No intentes tampoco ir a nadie que... Si hay alguien que tiene interés, oye, infórmale, claro que sí. De hecho creo que es una obligación que tenemos todos. Pero no... Yo se lo digo mucho a mi mujer. Mi mujer tiene la costumbre de gastar muchas energías con gente que no... No, no le da. Entonces, yo siempre le digo, te voy a castigar como al tigre. Es como la fábula del león cuando el mono va al león a decirle, ¡Ay, que mira al tigre tal! ¡Mira lo que me ha dicho! Y el tigre va, ¡Oye, que yo no he dicho nada! Castiga al mono. El mono castiga al tigre. Y al final el león castiga al tigre. Y le dice, vamos a ver, ¿Por qué me has castigado al león, rey de la selva? Pues muy sencillo. Porque tú eres un tigre. ¿Qué coño haces hablando con un mono? Ya está. Y eso es lo que le digo muchas veces a mi mujer. Te voy a castigar como al tigre. Deja de hablar con monos. Deja de hablar con muros. Pues a ti, igual, deja de hablar con muros. Preocúpate de lo importante. No gastes energías en las cosas que no valen la pena. Y, bien, sigue siendo un loco. La idea ya ha triunfado y más que va a triunfar. Venga, comenzamos. Bueno, pues ya estamos por aquí directamente al grano con el USDT que sigue cayendo desde la resistencia. Bueno, algo que es normal. Y hoy el precio de Bitcoin ha hecho cosas interesantes. Esta de WFUTURCM... Vamos a ir aquí directamente en diario. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Bien. Por un lado, el vértice que decíamos esta mañana que había que romperlo. Roto. Vamos a esperar al cierre, ¿vale? No nos vayamos a poner la piel del oso antes de terminar de matarlo. Por otro lado, RSI. Línea de tendencia de RSI. Rota. Ahora, ¿qué nos queda? Que mañana se confirme. Que no sea un fake out. Que mañana tengamos otra velita verde. Sea grande o sea pequeña. Hombre, que no sea como una mecha invertida. Bueno, ya sabemos. Todo este tipo de cosas, ¿no? Una velita normal como esta. Aunque sea más pequeña, no importa. Y que aquí nos sigamos manteniendo por encima. Y empecemos a escalar. Pim pam, pim pam, pim pam, pim pam. ¿Sí? Bien. Dentro de todo este veren general, seguimos en todo este canal. ¿Vale? Con esa pauta plana, que es lo que estamos haciendo ahora mismo. Seguimos acumulando tiempo. Seguimos acumulando en la zona comprendida entre los 61 y los 72. Obviando este pico. ¿Vale? Esa subida y ruptura a los máximos. En el momento que el mercado considere que eso es correcto. ¡Bum! Nos iríamos arriba. Si el mercado dice, oye, mira, esto no me vale. Mañana podríamos tener un fake out de este 50%. De esta ruptura que hemos hecho aquí. De este doble techo con su vértice. ¿Vale? Pues bueno. Y nos vendríamos abajo. Cosa que a mí personalmente no me importaría. Pero bueno, tampoco le vamos a decir nada porque se vaya arriba. El volumen. Castaña. El volumen hoy es una castañita. ¿Veis que no es nada? Muy poquito. Sábado y domingo. Un poco de interés con el halving. Y hoy sigue todavía como la cosa muy temerosa. Vamos a ver. Ahora hay varias altcoins que me habéis pedido. Tengo LimeWire. Tengo Ondo. Tengo Neblio. Tengo Solana. Vamos a verlas. Porque Bitcoin ahora mismo no tiene mayor interés. Llevamos 5 días positivos. Eso está bien. Eso es bueno. Pero el volumen ahora mismo... Volvemos un poquito como aquellos días en febrero. En los cuales el volumen de los lunes... Por ejemplo, lo veis. Aquí tenemos un sábado, un domingo y un lunes. Pues que tampoco. Y el martes incluso tampoco tenía mucho volumen. Y sin embargo, fíjate lo que hice después. Vale. En toda esta zona igual tenemos un sábado, un domingo y un lunes con poquito volumen. Y luego, mira. Pues subió bastante el volumen. Fue un intercambio previo a otra subida. ¿Será esto algo similar? No lo sé. Pero de momento la realidad es que ese volumen es así. Pero también es cierto. Que igual que pasó en este momento. Estamos rompiendo el RSI. ¿Sí? Y es un poquito en esos detalles en los que hay que fijarse. Tenemos ruptura RSI. Tenemos un volumen de lunes un poquito chungo. ¿Vale? Inclusive martes, que fue cuando se rompió. ¿Vale? Muy similar a esta ruptura. Y a partir de ahí... Yo no digo... ¡Ah! Vale. Ya veremos a ver si esto es así, si no es así. O si el mercado dice... Esto es una fake account. Me voy a la parte inferior. Bien. En principio... Un poco más que añadir. En la zona de cuatro horas... Bueno, pues igual. Apostamos con este máximo. A ver si lo rompemos. No lo estamos consiguiendo. En la mecha ha sido muy similar. Hemos llegado justo al puntito. Tampoco hemos roto el precio de la mecha. Así que bueno. Vamos a ver qué tal es el cierre. Y sobre todo qué tal es el cierre diario. Que de momento... Pues no es mal día tampoco. Vale. Vámonos a... El Total Market. Que está por encima de la zona de resistencia. Antigua. Ahora es un soporte. Así que bueno. En principio está bien. Igual lo dicho. Falta un poquito de chicha. Un poquito de limona. Hay un poquito de... Temerosidad por ahí. Y la dominancia de Bitcoin que sube un poquitito. ¿Vale? Las altcoins no han hecho gran cosa. Algunas se han recuperado un poquito. Eso sí es verdad. Pero vamos a ver qué pasa con estos señores. ¿Vale? Fijaos que el volumen estamos subiendo en precio y bajando en volumen. Esto bueno lo que se dice bueno no es. ¿Vale? Ahora bien. Volvemos igual que llegamos a un punto en el cual es posible que tengamos una ruptura RSI. ¿Vale? Un toque. Dos toques. Tres toques. Vamos a ver si aquí rompe. Y además la media que acompaña está a punto de romperse también. De momento como por técnico no está la cosa bien. ¿Vale? Esto descendiendo y el precio subiendo. Pues no está. Las cosas no están bien. Pero vamos a ver qué pasa mañana. Esta semana al completo es súper importante. Vamos a las altcoins. Venga. La catar. Bueno el dólar que ha hecho el dólar. Bueno. Parado. Paradito. Bien. Altcoins. Bueno. Runelabi estábamos viendo. Vamos a ver primero un poquito esas ganadoras perdedoras. Los cortos de Bitcoin. Caen. Eso está bien. Eso es bueno. Pero presión bajista que se va un poquito al carajo. DAG. Ghost. DB. Wanner 5.33. Bit2Me. Un 4.5 a la baja. Y ya estamos por debajo del 5%. Tampoco muy interesante. Maker que ha perdido un 3.16. Bueno. Está de momento aguantándose un poquito ahí. Pues es que ha subido mucho también. Pero está muy bien. Ahí me encanta Maker. Ya lo sabéis. Que técnicamente es muy buena y le atrae mucho. Además es una de las altcoins que tiene muy poquitos tokens. Tenemos aquí a REF 13%. PP12 y pico. 6. 11.90. Muy bien. Ruptura. ¿Vale? De la zona de soporte. Que es lo que tenía que confirmar hoy. Bueno. Perdón. Confirma mañana. Porque el CIRRE ayer estuvo muy justito. ENIAR. ANKR. Titan Arena. También está por aquí. Vosón. Protocol 9.55. A por la resistencia. Cirrus. NACA. 8.95. Muy muy bien. Vamos a ver cómo cierran. Toda. TAO. Atastao. Atontao. O como sea. 7.55. Bien. A la zona de esta pequeña resistencia que tiene aquí. Para ir otra vez a por los... Bueno. Más bien a por la zona de los... 6.25 más o menos. Por ahí. Tenemos al COTI con un 6.5. Medio. CASH. CASPA. 5.57. Ahí van los mineritos dando cañita. ILUVIUM. EOS. C. Cadena. 1.499. AVAX. 5.22. Muy bien. Intentando romper esta antigua resistencia que ha vuelto a ser resistencia otra vez. Y bueno. Por poco. La verdad es que poca cosa. Atlas. Aquí está. Ripple. 4.27. Hombre. Parece que quiere hacer algo. Parece que quiere volver a despertar. Pero bueno. Está bastante castigado. Lo que pasa es que bueno. También os digo. Esta zona de acumulación en la que está Ripple. Ahora mismo. El día que rompa nuevamente los 0.70. Atentos. ¿Vale? Atentos porque creo que puede meter un buen pepinazo. Uniswap 4.45. 4.46. Y Polkadot 4.41. Bien. Respecto. Perdonad. Que he tenido una muy mala noche. Vamos a. LimeWire. LimeWire. Yo no la tengo. Seguro. Entonces vamos a. Ver. M. W. R. La tenemos en. Crack. Que no sé dónde tendrá más histórico. Quizás. Bitstamp. Bitget. KuCoin. Venga. Vamos a hacerlo en KuCoin. Me gusta más KuCoin. Taka Tash. Vale. Vamos aquí. Hoy está subiendo un 2.24. Es que no tiene historiales. Que me pedís unas cosas también. En mamones. Pero bueno. Está bien. Está bien en principio. Fijaros. La salida de su. De su token. Se mete un ostión. Se vino abajo. Superó una primera zona interesante. Esta segunda zona. Y después de este máximo. Y la caída. Cuando la superó. La reventó. Y se apoyó más o menos en zona. Y ahora igual. Vale. Ha hecho esta ruptura. Se ha apoyado en ella. En la antigua salida. Y vuelve al alza. No hay mucho que añadir. Es decir. Porque no tenemos un histórico. Que digas. Wow. Dios mío. Vale. Pero. Bueno. Vale. Ahora mismo tenemos ahí esas zonas. Esta era una confluencia bastante clara. Con esta línea de tendencia. La vino a probar. Y ha salido bueno. En cuanto. A volumen. Vemos que en toda esta zona. Hubo pues mucho intercambio. En su momento. Se ha estado aguantando bien. Esta subida. Y provocó. Esta zona de ventas. Un poco intercambio de volumen. No ha habido demasiado volumen después. Pero sin embargo. Sigue subiendo. O sea. No sé qué proyecto es. No tengo ni idea. Vemos como la zona 50% de RSI. Cae. Vuelve a rebotar. Cae. Vuelve a rebotar. Cae. Vuelve a rebotar. O sea. Está hiperarcista. Bueno. Lo vemos en la gráfica. Pero. Lo dicho. Tampoco tenemos demasiado. Demasiado histórico. Importante. La zona de 0.85. Creo que debe ser un soporte bastante. Bastante potente. Al menos por técnico. Luego ya el tipo de proyecto que sea. No tengo ni idea. Ondo. Tampoco los puedo conocer todos. Ni de coña. Vamos. Son dos millones de criptomonedas. Jesús. Ondo. Buena cosa. Ondo. También igual. Muy poquito histórico. Pero. Igual que hemos tirado en el caso anterior. La línea de tendencia. Aquí tres cuartas de lo mismo. Cualquier toque a esta línea de tendencia. En confluencia. Con esta zona de soporte que tenemos aquí. Sobre todo. Este punto. Más o menos. En la zona de 0.65. Para mí sería una compra. ¿Vale? Todo lo que se. Ahora mismo. Cualquier acercamiento a esa línea de tendencia. Poco más que añadir. La resistencia la tenemos ahí. En el cierre de los 0.97. Ya veis. Es capaz de pasar el dólar. Neblio. ¿Lo tengo Neblio? Bueno. Lo tendré contra el. Contra Bitcoin. Contra Bitcoin. Neblio. Git.io. Venga. Vamos aquí. Takatas. Vamos a meterle. Esto. Esto lo lleva muy mal. Esto lo lleva muy mal. Fijaros que. En esta zona. Como el precio. Bueno. Aquí ha caído. El RSI ha subido. Hasta que no supere. La zona de 50%. Veis que no ha sido capaz. Llega a ella. Cae. Llega a ella. Se hunde. Llega a ella. Está peleando un poquito. Pero se hunde. No es capaz de romperla. Entonces. Yo personalmente. No estaría en Neblio. Ni de lejos. ¿Vale? Ni con un palo. Mientras no demuestre. Fortaleza. ¿Qué significa demostrar fortaleza? Pues para empezar. Tenemos ahí una zona aquí. Que hay que pasar. Y una zona súper importante. Aquí. Vale. Más o menos. Ahí. Toda esta zona que reventó. Aquí no pudo. Se vino abajo. Aquí la testé. Se vino abajo. Pues. Mira. Yo. Es que. Mientras no pases los 5 o 6 centavos de dólar. No le veo nada. Que desde aquí puede. Si pasa el RSI de 50. Irse arriba. No digo que no. Pero. Creo que hay oportunidades bastante más interesantes que en Neblio. De lejos. ¿Vale? Solana. Vamos a Solana. Que esta sí que ha estado ahí bastante bien. Lleva unos días. Bueno. Pues recuperando posiciones. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Y. La ruptura. De momento. Aquí. ¿Veis este apoyo que tenemos? Esto es el que tenemos en 169. 170. ¿Vale? Creo que es el objetivo. De solventar esta zona. Ir a 170. A partir de aquí. Quizás volver a apoyarse. Para intentar. Ya. Romper. Esta zona de 180. ¿Vale? Estos dos puntos que tenemos aquí. Una vez. Luego la del 180. Tontear un poquito aquí en la zona. Debajo de 192. Para ir a por los máximos. Que tenemos ahí en los 200. Poco a poco. Puede. Que el mercado se vaya abajo. Y además. Hay unas. Posibles ventas. De FTX. Sí. Y puede venirse otra vez. A besar. La lona. En los 125. 130. Hacer un doble suelo. Estaría bastante bien. Para luego ir a la zona de 200. Bueno. Pues. Paso a paso. En principio. Fijaros como. En toda esta zona. En un par de semanas. Como cayó. También en un par de semanas. Puede cerrar y recuperarse. O sea. Tampoco nos volamos locos. ¿Qué pasa? Que sí que ha hecho muy buena. Acción del precio. En conjunción. Vamos a quitar esto de aquí. ¿Vale? En conjunción con el RSI. Sí. Tenemos el RSI bastante claro. Con un toque. Dos toques. Tres toques y ruptura. Ahora nos pasa la ruptura del 50%. Y. Esta línea de tendencia. Antigua que teníamos. ¿Vale? Con un toque. Dos toques. Tres toques. Cuatro toques. Quinto toque. Y pérdida. Al menos reteste la zona. ¿Vale? En la zona de 54 puntos. Aproximadamente. Vamos a ver qué pasa. Posteriormente a eso. ¿Vale? Que yo creo que ese retest. Coincidiría. Coincidiría. Con llegar a la zona de los. 165. 170. Aproximadamente. ¿Vale? A partir de ahí. Bueno. Vamos a ver qué tal se comporta. Y si es capaz de. De seguir un camino alcista. Ascendente. Que nos lleve a precios más altos. Ni más ni menos. Poco más que añadir. Importante. Mañana. A ver estos señores. Qué tal se portan. A ver si tenemos esta ruptura. También RSI en la zona. Y. Que Bitcoin. Bueno. Pues nos dé. Ese pequeño salto. Que tiene que. Que terminar de rematar. Sobre todo. Que no se nos desinfle. La. Ruptura de esta línea. En la gita. El 50% del canal. Con este apoyo. De. Bueno. Pues este vértice. De esa figura. Que tenemos aquí. Vale. Uno. Dos. Y. Y tres. Pues esta ruptura. Mañana confirmarla. Y bueno. Pues que. Que también los señores de. De los. De los ETFs. Se comporten. Haya movimiento. Así que. Bastante. Bastante bien. Un día de calma. Un día de recuperación. En muchas altcoins. Así que. Enhorabuena a los premiados. Y bueno. Chicos. Chicas. Lo que digo siempre. Invertir con mucha cautela. Guardar liquidez. Y que la paciencia. Os acompañe. Chao, chao. Gracias por ver el video.